Hay que venir a Santiago y pasearse por allí Desde niño lo aprendí, con mis padres mis abuelos Por eso es que siempre anhelo el tiempo que llevo aquí Por eso es que siempre anhelo el tiempo que llevo aquí Cantamos boleros que tu mago tiene su poder Cantamos boleros que tu mago tiene el sol Mira y me contamos un diadentro De donde cae un desinzondeo